Todos quieren opinar caramba Vamos arriba, 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 arriba 809-246-3353 Saluda Saluda Radio Guarachita Radio Norte Tú vienes al estilo de Bernardo Fermín Tengo una serie de personas En Mao Mi pueblo natal Mao, provincia de Valverde Se dice Mao Valverde Que he escuchado mucho Diciendo Valverde Mao No, no es Valverde Mao Es Mao Valverde Porque Mao es la común cabecera El municipio principal Pero locutores, burro con cédula Burro con cédula Allá en Mao Valverde Allá en Mao Valverde Un saludo al periodista Y gran amigo Wilfredo Reyes Periodista de Fuste Gran amigo La principal figura de Mao en el periodismo Ahora mismo Un saludo para Juan Santiler Clase aparte El cronista deportivo Entre los tres mejores cronistas deportivos del país Y más culto Sí Porque para hablar Ahí es que usted es grande Tumbando polvo a sus amigos Ahí es que usted es extrema Eso es grande El más culto Aquí la mayoría de los cronistas deportivos Nada más en hablar de las Hablar de las águilas Es verdad Las águilas y de pelota Y dos, tres baños Tú lo sacas de ahí De hablar un poco de béisbol Y se van de boca No saben hablar de nada Y se van de boca No saben hablar de nada Que habla el pueblo Que habla la gente Un saludo al doctor Al doctor González Al director Al director del hospital De la clínica ¿Cómo se llama esa clínica? Que está en el Sánchez Libertad En el Sánchez Libertad Eso es El doctor Félix Juan González Es un hospital de primer nivel ahí Félix Juan González ¡Hola! Sí, buenas tardes Buenas, saludos ¿Cómo está Olga? Estoy aquí de Villa Elisa Que le hablo Un placer, amor Ok, gracias Es para hacer una denuncia De unos muchachos de aquí Que lo votaron Del ayuntamiento municipal Ajá Entonces ese presupuesto Llegó al ayuntamiento Se mandaron los papeles Para la capital Y llegaron Y ellos dicen Que ellos no le van a dar Ese dinero Pero ¿y cómo que lo sometan A la justicia? ¿Cómo que no le van a dar Ese dinero? Si primero trabajaron ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama El ladronazo Que se quiere quedar Con los cuartos de él? El director Está caro El síndico de aquí Víctor José Cresco ¿Cómo se llama? Víctor José Cresco ¿Y de qué partido? ¿De qué partido? ¿Eh? Del PND Del ayuntamiento De Villa Elisa Coño Pero no van a aprender Dios mío Pierden las elecciones Pero lo sacan del poder Lo sacan del poder En gran parte por eso Y siguen jodiendo Porque lo sacaron Al PND del poder Por corruptos Por corruptos Por hacer esas vainas Coño Y están en la oposición Quieren volver Y siguen Por robarle Chelitos Robarle Los chelitos A un hombre trabajador Hola Hola Buena Que Dios lo bendiga Amén Amor David Para decirte Que tú Hoy No pusiste Programa En manos de Dios Es para decirte Gracias mi amor Gracias Ponemos en manos de Dios El inicio Desarrollo Y la culminación Del espacio Número uno A esta hora Pero sin religiones No, no, no A mí no me vengan A hablar de religiones Aquí No estoy hablando De religión Es un negocio Esa vaina No estoy hablando De religión No me vengan A hablar de cura Ahí debajo Está en la mano Del señor No me vengan A hablar de cura No, no Tú eres loco Muchacho Ahí está Masalles Dándole cajeta Al papa Tú sabes Lo que ¿Y quién fue el primero Que le dio cajeta Al papa En el programa De la noche Y cómo el papa Cómo el papa Sinvergüenza Va a decir Que Él bendice A los gays Que va a bendecir Las humores Del mismo sexo No, eso no lo puede bendecir Usted respeta Usted respeta El El placer Su preferencia Correcto Lo que sea Yo se la respeto Ahora Pero hasta ahí Hasta ahí Le entró como a la conga Masalles El papa Hola 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 Baja el volumen Y habla como un hombre Ya lo bajé David, mira Yo estoy llamando Para una queja Desde el norte Dale En Barrio Lindo La Cruz Mira Yo fui Y pasé la tarjeta De Del bonoluz De mi esposa Ajá Entonces El muchacho Saca Dos papelitos De la De la máquina Cuando dijiste La tarjeta El voucher Él envuelve Él envuelve Los dos papelitos Y lo bota Lo tira Y vuelve Entonces Y digita la tarjeta Y me dice Que No tiene Que la tarjeta No tiene Claro que ya no tiene Porque él se lo cogió Entonces yo pago Mi recibo completo Pero que pasa Que a mi esposa Le llega una notificación De una vez Del estado de cuenta De la tarjeta Que ya lo debitaron Cuando yo la llamo Que vaya allá El norte Con el voucher Yo tengo todo El comprobante Que pagué Y todo Entonces Él me le dice A ella que no Pero Yo voy Yo voy Yo voy Pero que la tarjeta Ya pasó Porque le llegó Una notificación A ella Porque La gente Como que Como que se quiere Hacer el estúpido Si ya pasó La tarjeta Le llegó Una notificación Devuélvele Los cuartos O acrédítaselo Para el mes siguiente ¿Qué es lo que vamos a hacer En todas las instituciones Hay pillos ¿Y qué es lo que vamos a hacer En este país complicado? Habla David Disculpa Y José Que no Que hoy no De vacaciones De vacaciones Ah, está de vacaciones Va a durar una semana Va a durar una semana Va a durar Va a durar una semana Bebiéndose los cuartos Que picó aquí En el programa Oye a la hora David Dime Oye pero Yo creo que usted Me toque en el tema De Faride ¿Qué tú quieres Saber de Faride? Ese es un cohete Plotado Ya lo sabe Faride es un cohete Plotado Habló Mucha espuma Y poco chocolate Habló Plumeburro Por esa boca Habló Bava Por esa boca Y no hizo Nada Nada Lo que me acaba De llegar Oye Dique que hay cofrecitos Hay barrilitos No préstamos Que también va a probar El préstamo Señores Este gobierno Ha aprobado en préstamo Más O sea En cuantos años van Tres años Tres años y dos o tres meses Oye Han aprobado Más Que lo que Leonel aprobó En doce años O sea Lo que Leonel aprobó En doce años Le tomó tres años Tres años Y estos van Pero la carrera Le pasaron huyendo Y el malo era a Leonel Que es malo también O sea que Leonel Un permisivo Que Leonel no sirve para nada Un permisivo Pero Pero entonces Si Leonel no sirve para nada Porque endeudó el país Y había una Una trulla de ladrones Ahora Se está robando igual Y están cogiendo Más prestado Te voy a dar otro dato Ángel Loco al público Hoy en su cuenta de twitter En sus redes sociales Pero ese es un ladrón Si un ladrón Pero publicó algo que es cierto Pero ese es un ladrón Y que hay que estar preparado Ángel Loco al Ángel Loco al ¿Tú sabes por qué Ángel Loco al No me lo voy a conocer? Ángel Loco al no está preso Porque el ministerio público No sirve para nada Porque Yeri Beredice Nada más sirve para enseñarse En buena hembra Con la bocota que tiene La boca buenísima Un sojazo Yo me imagino esa mujer No, no No lo diga en televisión Imaginación Entonces No es eso ella Y la otra señora Mal peinada Es un cuadro De participación ciudadana Y el departamento de estado No, no Es un cuadro Más aún Bebe vinos finos Con Víctor Díaz Rúa Es parte de la corrupción Pero déjame hablar de Ángel Loco Las dos son parte de la corrupción Si el ministerio público fuera Como dice el presidente Independiente Serio Trabajador Honesto Ángel Loco estuviera preso Y el dijo Mi cuarto yo se lo di a Luis Ay coño Mi cuarto Mi cuarto que está limpio Mi cuarto limpio Yo se lo di a Luis Oye Y el ministerio público independiente Como se lo dio Los subcuartos a Luis Ñanga la fuanga Dice Ángel Loco Al que mañana El presidente Luis Abinader Mañana 27 Le va a dar un cañazo A la República Dominicana Va a poner En el mercado 27 de Sí mañana De enero De diciembre Mañana Le va a dar un cañazo Va a poner en el mercado Internacional Unos seis mil Y pico de millones De dólares En bonos Mierda Ese va a ser el regalo De año nuevo Están llamando Para la República Dominicana Hola Buenas Hablo aquí de la capital Hermano Villajuana Adelante Villajuana Viendo el dúo perfecto El dúo que comenzó Los opinadores Ese está desde el principio Desde el primer día Está ese con los opinadores Mi hermano Fuiste a visitar a Lionel Ya tú Tú más polvo Mi hermano Omar Fernández La línea aquí Santo Domingo Pueden hacer la campaña Sucia que quieran Omar Fernández Senador Ya lo saben Señor director Colóqueme No entiendo bien Él habla de Omar Fernández Mire eso Omar Fernández Senador Ya comenzaron Los PLDistas A asimilar A adoptar Al hijo de Lionel Fernández Por la alianza Rescate RD Con los colores Del PLD Óyeme Óyeme Omar Yo me atrevo A vaticinar aquí Que va a ser el senador Según Tú sabes quién No me coarte Suéptame Tú sabes quién Le va a dar Un caudal de votos A Omar ¿Quién? Farideh Raful Para demostrar Que ella es la matatana Farideh Farideh no puede permitir Que Guillermo Moreno Gane Que Guillermo Moreno Le gane No Porque ella En su momento Fue la mejor valorada Si no la pone Hasta la oposición La apoyó Si ella no es la candidata Perdió su valoración Si Guillermo Moreno gana Es otro palo Para Farideh Farideh Se tiene que retirar Como política Farideh Agachar Y públicamente Ella va a decir Que voten por Por Guillermo Si Y que voten Públicamente Y por debajo De la mesa Como dice Luis Miguel El grande Acaricio Tus rodillas Hola Hola ¿Cómo están El señor Roberto Tineo Bien Bien El señor Tineo ¿Cómo están ustedes? Una depresión Una depresión Que me da a mi Cuando las mujeres Me dicen El señor O el don O usted David Dime amor ¿Cómo están? Bien Oye David Aquí en la calle Del sol Bajando de Bajando del hospedaje Ajá Que no pasa el camión Por la Por aquí casi El camión de la basura ¿Cuál es que pasa por ahí Urbaluz? El camión De la basura Ok Hay que ver Quien le toca por ahí A ver si es Nuestros amigos De Urbaluz Para que te den la mano Eso es Eso es la tabacalera ¿Verdad que sí Ella dice Que no Al final de la calle Que no pasa Que tiene dos o tres días Que no pasa Recuerden también Que estamos en diciembre Urbaluz Urbaluz No, no Para recoger la basura No pueden estar de vacaciones No, yo no he hablado de vacaciones Ni no había que trabajar Ahora Que hay algo Que se incrementa Hay que incrementar Se incrementa la basura Más en nuestro país De gente de puerta La gente tira todo a la calle Oye esta cosita Pero que se pongan las pilas La gente de Urbaluz Urbaluz Que se pongan las pilas Oye Que por ahí Con el bajo que hay Hay en esa zona De los pedajes De los pedajes Y que también No le recogen la basura Así no Ayuntamiento de Santiago Informa Tan, 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 tan Que acaba de intimar Al señor Miguel Ángel Ortega Y su empresa Inversiones Doña Rosa Doña Fresa S.R.L. Por 47 meses Sin pagar arbitrios Pero Miguel Ángel Debería quitarle el nombre A esa empresa Doña Fresa Es su mamá Una mujer seria Una mujer de campo Un tolete de mujer Una mujer seria Un tolete de mujer Tengo referencia A una mujer seria Y que crió Esos muchachos Con valores Fajada Y fajada Así que Miguel Ángel Quítale el nombre No ponga el nombre De Doña Fresa A rodar así A rodar así No Hola Como si te hace show Con una valla ahí De Ulises Cuando tú tienes Cuchumil meses 47 meses Que no paga 47 meses Que no paga Hola ¿Tú tienes Roberto Tineo ahí? Óyelo ahí al lado Ponme a Roberto Tineo Que ese es mi papá Él te está escuchando Ese es de San Cristóbal Oye Roberto Tineo Yo te admiro Yo te admiro Yo te he visto Los opinadores De cuando tú Comenzaste en esa baila Te lo digo yo Y te voy a decir una cosa Dame tu pronóstico Que quien va a ganar Las elecciones En el 24 Muy bueno ¿Cómo fue? Que va a ganar el pronóstico Que el pronóstico De quien Tú crees que va a ganar En el 24 Las presidenciales Lo que yo Mira Es que las elecciones Las cosas no se ven así Porque Las elecciones Se nutren de realidades Del día a día Y todos los días Hay una vaina Una dinámica nueva Y todos los días Hay una dinámica nueva Pero ¿Tú sabes por qué Yo no doy un pronóstico? Porque este país Es de rastrero De bruto De coprófago El que no sepa Lo que es la palabra El significado La van a buscar ahora De coprófago Eso es como mierda Este país Porque como usted Este país Como usted Este país Es para que Luis No saque 40% Y Luis Al día de hoy Lo presentaron hoy Con un 52 El día de hoy Puede ganar las elecciones En primera vuelta Hoy El día de hoy Hoy Ahora Vamos a ver Febrero que hable Vamos a ver como viene Enero Cuando la gente No tenga un peso En los bolsillos Y deudas Con todos los problemas Que hay En el país Con toda Y con la carestía Porque este gobierno Da 1500 pesos En bono Y 3 libras De cerdo Cuestan 1800 Toma Pero tú y yo Compramos un cerdo Para regalar 10 mil pesos Un cerdito así Y tú y yo Compramos un cerdo Para regalar Un amigo 10 mil pesos Entonces Pronóstico Yo podría Como es el día a día La política El día de hoy La delantera La tiene Luis Sabinader Pero Ojo pelado Con Inero Y con Pebrero Y con León Hola Hola Habla Manuel Roberto Tineo De lo mío personal Activo siempre Una pregunta Roberto Tineo La cardía En el día de hoy Intimó Donde dice El caso de la valla 48 meses Que debe de valla O sea Vitrio Y por qué A esta altura De juego Es que la cardía Quiere cobrar 48 meses Totalmente Totalmente De acuerdo Contigo Manuel Contéstale Que fue a mí Que me preguntó Contéstale Luego de la pausa Que estamos Sobre el tiempo En la monumental Si si Estamos sobre el tiempo En la monumental Se baja el hilo No 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 Por monumental Tiemble Tierra cobarde Los opinadores Se están al aire A que sigan apoyando Bacamontería En la caída Pausamos Y regresamos Ahora Tenía un padrino Que lo apoyaba Pa' que lo sepa Vamos a la pausa Arrestamos ahora Desde ahí